Hola, aquí seguimos, miren, ya preparar los ejotes, le voy a poner una pizca de aceite y ahí se va a comenzar a sofreír el ejote, el como se llama, la cebolla, chile verde y el tomatito se dolen un poquito el chile y la cebolla, así que huele ya la cebollita, la cebolla hace que todas las comidas que se preparan le agarren otro sabor y quedan aún más olorosas le vamos a agregar yo el tomatito vamos a hacer como una tomatadita para agregarle los ejotes ahí está, miren le vamos a agregar acá un poquito de consomé de pollo de pollo vamos a usar como son mejor vamos a usar una y media de las cucharitas de estas minuteras le vamos a agregar ya los ejotes porque miren, ya la entomatadita ya está aquí no se lo va a quemar, la cacerola ahí le voy a poner una pizca, Diego para que se cocinen mejor rey a la banca con ese poquito, como ellos van a sudar y de allí se le va a poner en la pastilla del aguante le va a poner otro poquito de agua le vamos a agregar un poquitito de sal todo esto va así, ya el consomé y la sal va al gusto si porque tienes que le gusta salada y tienes que le gusta, simple bueno lo vamos a dejar un momentito aquí, así y poco a poco le vamos a ir mostrando como nos van a ir quedando los ricos ejotes en aguas lo va a ir enseñando ya, como va a ir quedando ahí está, miren vamos a esperar, lo vamos a tapar para que se cocinen mejor bueno, miren, se va a dejar hacer ya el aguaste, la pastita le voy a poner la mitad de esa cucharada no bien llena va a ser solo si para hacer la mezcla para los ricos ejotes en aguas ahí está, miren ahí está, miren se le va a ir agregando y ya está, miren la pastita de la aguasta en los ejotes voy a esperar que hiervan para que espese un poquito el el aguaste porque eso es lo que le da gran sabor a los ejotes los ejotes en aguaste y ya de ahí, Liz solo va a servirlo para servir con un arroz y almorzar con ejotillos este es el juguete que había rico, verdad en el arroz se da un gran sabor al arroz cuando uno le sirve así es que ya, ya van a estar de servirse pueden servir con arroz ahí se le pueden agregar huevos también pero como se hicieron pitos en aguaste verdad, ahí se le pusieron huevos ahora solo los ejotes pero para que vean que el aguaste sirve para montón de recetas de comida lo pueden usar en varias formas en cangrejos, en varias cosas de comida también de mariscos se le pueden poner al aguaste los ejotes quedan bien ricos, así los ejotes tiernitos agarra otro sabor que aburre comerlos solo con huevos a comerlos sudaditos mejor los sancochados se pueden comer también ajá, para abajo sin sancochados pero con limón, verdad sancochaditos con limón son bien ricos también que el ejote tiene buen sabor y así quedan más ricos con el aguaste y como este aguaste es rico porque está puro es el aguaste que uno lo preparó aquí no se le puso maíz el que venden ya no es tan bueno porque ya trae polvo de maíz ya viene mezclado le ponen harina a veces para que les abunde el aguaste bien chele, chele, verdad un verde bien feo el color de que venden no es como el que uno prepara porque es pura semillita de ayote viene con otro gusto si esta es pura semillita de ayote que se llevó al molino ustedes vieron cuando lo tostamos y se llevó al molino y les mostró y de eso estamos agarrando para preparar las comidas también para las minutas ah si también disfrutamos las minutas con aguaste y limón bien deliciosas así es que ahorita nos vamos a saborear el platillo de jotes en ayhuaste porque es bien rico ya va a estar, ya va a hervear ya está comenzando si ya le va a dar el toque aquí de que esté cocidito para servir mmm está delicioso ya está endurando ve, eh la pastita porque es rica que quede espesita no por agua sino que quede espesita miren ahí están ve los ricos cejotes en ayhuaste ay si ya están ricos ve ya están por favor si ya estuvieron ahí están ya miren que ricos para comer con arrocito ajá bueno esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo a nuestro canal y gracias por visitar el canal y ver los videos se les agradece mucho así es les agradecemos de todo corazón a las personas que ya se suscribieron a nuestro canal porque si no fuera por ustedes no crecieron en nuestro canal se les agradece a las personas que ya lo hicieron y también a las que no lo han hecho esperamos que algún día se decidan a hacerlo ajá así es gracias, gracias a toda esa gente linda por ayudarnos por ver nuestros videos porque nuestro canal crezca yo les doy gracias por estar pendientes de ver los videos cuando nos seguimos subimos cada video tan pendientes por eso le doy gracias también a mi señor que le toca corazones a las personas para que vean nuestros videos y le digo pues que me los cuide que me los proteja que me los guarde donde quiera que anden donde quiera que estén el señor siempre me los bendiga bueno y nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga